Son los fríjoles del restaurante Su Casa Paisa que son muy famosos en el oriente. Acabo de llegar de los Estados Unidos, llego a la ciudad de Medellín, mañana voy a estar en Bogotá, pasado en Cartagena y lo primero que hago es salir corriendo para las montañas de Antioquia a un lugar que se llama... Su Casa Paisa. Pues bueno, este man parece presentador de radio y todo el cuento. El día de hoy le vamos a presentar una bandeja típica paisa que es muy tradicional en todo este oriente antioqueño. Me encantó el chicharrón. Ese es un corte especial que nos sacan acá en el restaurante, ese es el tradicional, crujiente pero jugoso en su centro. Pues carne molida que se prepara acá mismo. Es la que la gente suele conocer como carne en polvo. Carne en polvo, sí señor. Esta es la radiografía perfecta de una gran bandeja paisa o un plato montañero o un típico montañero como ustedes le digan. Un buen pedazo de plátano maduro. Miren esa belleza de chicharrón, bien carnudo y bien gordito. Listo, va para la bandeja. Aquí está el choricito. Miren esto, todavía cocinan en leña. Esto que lo están viendo ustedes en muchos países del mundo donde ya esto no se ve casi. Voy viendo por aquí adelante. Por acá tenemos nuestro tradicional mondongo. Miren, mondongo. Que también es delicioso. Mondonguito. Míralo aquí, perfecto. Sancocho trifásico. Le digo que Tulio es lo más recomendado en Colombia y en el mundo ya. O sea que tú me recomiendas a mí. No, toda la vida. Si quieren comer cositas de abuelita, de campo y llena de amor, esta es su Casa Pais.